Hola comunidad Fuzzbox, ¿cómo están? Hoy estamos dándoles la bienvenida al segundo capítulo de Fuzzbox Sounds y estamos grabando desde las salas de ensayo reptil ubicadas en Alferas Real 1149 así que les paso el dato inmediatamente para cualquiera que esté buscando una sala o un lugar donde puede grabar demos este es el lugar, son unas salas preciosas y están todos invitados a venir hoy tenemos un invitado muy especial él es músico, es guitarrista de la banda Pájaro y también es guitarrista de Camila Moreno eres Iván González ¡Bravo! Bienvenido Iván Gracias, bien Iván, cuéntame un poco, quiero saber cómo son tus inicios en la música que estás haciendo ahora Empecé como mucho entre primero y cuarto medio agarrando una guitarra de palo y por ahí por cuarto medio me decidí estudiar música y bueno toqué en el colectivo Los Musicantes que es como un colectivo de música adopta y menos mal que tuve también esa formación porque es una manera muy distinta de ver la música Y cuéntame sobre Pájaro, ¿qué es tu banda? Pájaro tiene... cuando entré a Proyaz conocí a mis amigos de Pájaro nosotros empezamos a tocar en otra banda que se llamaba Péz era música, eran temas largos, instrumentales, sin letra con improvisación, con solos donde todo no siempre sucedía igual que es un poco lo que es el jazz después como que yo me liberé un poco del rollo del jazz el rollo de como de estar estudiando así horas diarias de acostarte pensando así como que eso no me hacía muy bien realmente y yo me puse a hacer canciones como loco, me volví a un poco la sensibilidad a conectarme con la sensibilidad que tenía en el colegio entonces Pájaro es como de alguna manera esa como liberación esa liberación, claro además también está el trabajo con la Camila que va un poco en el mismo rumbo ¿y eres músico estable, Camila María? si, o sea ella también toca sola muchas veces como que ella es libre de hacer lo que quiere y ella tiene una voz impresionante si, es como... es una grava, me encanta su música también queremos ahora escucharte tocar queremos saber qué letra nos trajiste todo hoy día para ese sonido que tú trajiste para que escuche cuéntame bueno, el pedal que yo traje es Line 6 de L4, un delay bueno, este delay yo lo tengo modificado y aquí yo estoy ocupando como un preset de este del primer banco y en el otro preset lo ocupo como hacer cosas más duras y es un delay muy largo como por ejemplo hacer... muy fuerte yo ocupo mucho el suel aquí tenemos un suel suel significa como que va de a poco como uno haría así con el volumen ¿no es cierto? por aquí con el delay por ejemplo Y en el otro preset del mismo efecto tengo el suel una vez más muy largo O sea como que define mucho lo que yo hago Esto ya es largo Cosas así, como un largo, como paisajes Gracias por ver el video Se salió muy lindo Una improvisación Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros Pero antes quiero que me cuentes tus proyectos con pájaros Bueno, primero que nada, visiten, nos tenemos un Wordpress Está toda la información en Facebook ¿Cuál es el Wordpress? El Wordpress es... Wordpress.com slash pajarobanda Pajaro.wordpress Así es, bueno Mientras te raro Claro, la verdad Te puedo mandar, dame tu mail Denme su mail, me manden su... Bueno, yo creo que es Facebook, principalmente Nos pueden publicar en Facebook y ahí están los links a todos También estamos en Twitter En todas las redes sociales Y esta, si con un poco de esfuerzo No se pueden encontrar Pueden descargar nuestro primer trabajo Bueno, ya saben Entonces tienen que meterse ahí En las redes sociales De Pajaro Y también estamos despidiendo Nuestro segundo programa Les agradecemos A todos los que se metieron A nuestro canal de YouTube Slash Puzzbox Chile Y tienen que Seguirse metiendo Porque siempre vamos a tener nuevos videos Así que Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!